Música Que tal chicos y sean bienvenidos a otro nuevo video para el canal El día de hoy estamos en el juego de Tsunami Parece que tenemos que llegar hasta el otro lado de este tsunami De este mar A ver, no, 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 ahí viene, ahí viene el tsunami Ay, no, 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 no Está tranquilo, a ver, quiero subirme Quiero subirme yo también Vamos, espero que no venga el tsunami Igual, yo creo que nos vamos a quedar aquí Aquí detrás de las piedras Para que no nos pegue A ver, creo que no puedo correr No, parece que no No, parece que ya mero viene Yo creo que me voy a quedar aquí, creo que ya vino Ya mero viene Ay, no, 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 ahí viene, ahí viene Creo que ahí viene el tsunami Sí, ahí viene Ahí viene, aquí me quedo No, no, no Cuidado, cuidado, cuidado Ahí viene No, era en la parte de arriba Me tenía que subir a la parte de arriba Muy bien, vamos nuevamente chicos Vamos nuevamente, ahora sí Nos vamos a subir a la parte de arriba Llevamos un punto No, 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 no No, no, no A ver, espero que logre Espero que logre pasar al otro lado A ver, ¿qué es esto? Cinco puntos Muy bien Tenemos cinco puntos A ver, ahí viene el tsunami Ahí viene el tsunami No, 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 no Ahí viene, viene, viene Cuidado, cuidado Sí, lo pasamos Miren, ahí hay unos puntos Vamos a agarrarlo Listo No, 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 no No Uno pequeño, uno pequeño Lo pasamos, lo pasamos Muy bien, yo creo que me voy a quedar aquí en esta piedra Vamos a quedarnos aquí En lo que viene el próximo tsunami Sí, lo intentamos pasar Tengo casi la mitad de vida No, ahí viene el siguiente tsunami Ahí viene el siguiente A ver, hay que tener cuidado Aquí no nos alcanza Y listo Listo, ahora sí, corran Corren, corre, corre, corre Corren, tenemos que llegar hasta el otro lado A ver, puntos Muy bien Tenemos 22 puntos Ahorita compramos algo A ver, ya casi No, 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 no El tsunami se está allí llenando, creo A ver, está tranquilo, está tranquilo Vamos a agarrar aquí estos puntos Y vamos rápido a esa roca Vamos rápido Antes de que venga el siguiente tsunami Vamos chicos Tenemos que poder Vamos 5 puntos 34 Muy bien Ya casi, ya casi Ahí viene el tsunami Ahí viene el siguiente Corre Y listo Listo, ahora sí chicos No, no, no No, no Ahí viene el siguiente Miren el siguiente Ahora sí No, no, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No Me quitan vida Me quitan vida Esos tsunamis Entonces vamos a intentar Brincarlo Vale, listo Sí, lo bueno que es pequeño Vamos chicos Deja así, vamos Deja así, llegamos al final Miren Ahí le queda muy poquita vida También a nosotros Menos de la mitad 40% Nos queda 40% de vida Vamos chicos Ya casi No, 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 no Sí, ya casi llegamos Ya casi Nos falta muy poco Nos falta muy poco Tenemos 72 puntos Estamos ganando muchos puntos Vamos, vamos Y llegamos Miren Aquí hay puntos Ay no Ya me los ganaron Vamos chicos Vamos Y Llegamos a zona segura Tenemos 100 puntos chicos 184 puntos Sí lo hemos pasado Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho este video Pasando este tsunami Que como ven Es un juego muy divertido Es un juego parecido Como a Squid Game Es un juego así parecido De luz verde Luz roja Y pues bueno chicos Si quieren que sigamos Trayendo este juego Y comprando aquí Los accesorios Díganmelo para traerlo En el siguiente video Nos vemos en un próximo video Un saludo a todos Y adiós Y ahora sí Vamos con los saludos De las personas Que comentaron En el video anterior Con Dinámica Varias personas Comentaron la palabra secreta Pero recuerden Que solamente Las primeras 10 Serán saludadas Así que hay que llegar Temprano para que te salude También recuerda Que es importante Estar suscrito Y darle like al video Para que pueda ver tu comentario Un saludo para Dominic Hola palabra secreta Bosque Soy fan Elías Troncoso Palabra secreta Bosque Joans Palabra secreta Bosque Dialwak F por Doggy Palabra secreta Bosque Ángela Hola palabra secreta Bosque El perro de Roblox Palabra secreta Bosque Fernando Palabra secreta Bosque Cielo Aldana Hola como estas Saludame Palabra secreta Bosque Francisco No se Palabra secreta Bosque Cap 24 06 Palabra secreta Bosque Y bueno Estos fueron los saludos Del video pasado Con dinámica Recuerden que para participar Y leer su comentario Deben de comentar La palabra secreta Que cambia en cada video En esta ocasión La palabra secreta Será La siguiente que aparece En pantalla Las 10 primeras personas Que comenten Esta palabra Serán saludadas En los próximos videos Muchas gracias Por su apoyo Y llegarás a esta parte Del video Espero que te haya gustado Y ayudado mucho este video Si fue así No olvides dejar Tu like También te recomiendo Estos otros videos Que sé que te gustarán Muchas gracias Por ver Hasta luego